Y ojalá que regreses pronto con mucho y mucho más éxito, ¿verdad? Claro que sí. ¡Ya nos vamos! ¡Seguimos con Thalía! ¡Vámonos! ¡Adiós! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me gusta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Él dijo para mí A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo diga A quién le importa lo que yo diga Para cambiar ahora Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Firme en mis condiciones Reforzaré en mis posiciones Mi destino es el que yo diga Mi destino es el que yo A quién le importa lo que yo diga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo diga Amén